¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este... se andaba como queriendo apagar la luz, creo. Bienvenidos a este, su canal de perfumería favorito, ¿verdad? Bueno, eso espero que sí sea uno de sus favoritos, al menos, y que... bueno, espero que estén muy bien, saludos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por escucharme, gracias por verme, gracias por regalarme un poco, mucho de su tiempo, y para no hacérselos perder, pues fíjense que hoy les quiero hablar de esta fragancia, que pues está en el título hoy, que la voy a sacar de una vez, que se llama Alurón de Chanel. Alurón de Chanel, un perfume cítrico, un perfume cálido, amaderado, un perfume atalcadito, un perfume afrutado, pero un afrutado rico, delicioso, sabroso, así como un afrutado fresco. Este perfume, damas y caballeros, es uno de los que tenía yo como objetivo, que estaban pues en mi lista prácticamente de deseos, en la lista de los Reyes Magos, es un perfume en el cual me regalaron dos Dickens, un Dickens, prácticamente lo aproveché para, para cómo se dice, para hacer pruebas, y este Dickens lo estoy disfrutando, vean, ya prácticamente, pues como a la mitad, más o menos, este Dickens prácticamente lo estoy disfrutando, gozando, entendiéndolo, no al Dickens, sino más bien a la fragancia, porque, porque es uno de los perfumes que salió prácticamente a finales de los noventas, o sea, fue en 1999, y pues antes de, de, pues abrir esta chulada, porque realmente está nueva, está empaquetada, no la he abierto, ¿por qué? Porque ya en uno de los videos, o dos anteriores, dije que le iba a dar, baje a, a estas muestras, y vaya que sí lo he hecho. En esta sección, de Reviviendo a los Muertos, yo les quiero, como que quiero empezar de, de atrás para adelante, decirles que, esta fragancia, es, una fragancia, muy masculina, muy elegante, que es una de las fragancias, por no decir que es la mejor de la línea Alurón, y es de las más olvidadas, es de las más olvidadas, y que para aquellas personas que busquen, halagos, que, que busquen, eh, oler diferente, oler rico, que busquen cumplidos, de las mujeres, o de los hombres, de los caballeros, de las damas, de quien ustedes quieran, esta fragancia, voy a sacar la caja, esta fragancia, es, una, de, ellas, es, incomprendida, está, olvidada, está, eh, pues, fuera del radar, de, de muchos, de los reseñadores, está fuera del radar, de muchos, de aquellas personas, que, pues, realmente, buscan algo, algo rico, algo significativo, algo, que puede estar en tu colección, día con día, y que, a pesar del año que salió, es una fragancia, totalmente, moderna, totalmente, moderna, ¿por qué? Porque está hecha, para gustar, porque está hecha, para disfrutarla, prácticamente, todo el año, porque está hecha, para gozar, porque está hecha, para entenderla, día, con día, momento, tras momento, tras momento, está hecha, para hacerla, una fragancia, firma, con, cumplidos, que, te van, a dar, todos, los, días, cuando yo lo sé, hace, años, hace, años, fue una fragancia, que, un perfume, que, prácticamente, me bañé, me bañé, en él, me bañaba, en él, y, no lo disfrutaba, no lo disfrutaba, ¿por qué? Porque sentía que no olía, porque, eh, mi PH, era para, o fragancias más fuertes, eh, simplemente, como les acabo de decir, un perfume, incomprendido, y ahora, que estoy, más ruco, que estoy, más viejo, que, más ruido, que conozco, un poquito, más, de la combinación, de las aromas, que trabajo, en cocina, que huelo, que pruebo, que mis sensaciones, están, más activadas, que antes, no soy un experto, en cocina, no soy un experto, en perfumería, pero, híjole, por eso, y gracias, sin que yo lo pidiera, aproveché totalmente ese Dican, lo desaproveché, lo desperdicié, lo, lo mal usé, todo, 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 para llegar a esto, este perfume, si que es verdad, es, elegancia total, es, para un hombre, que le gusta llamar la atención, pero que también le gusta, ser recordado, como un hombre limpio, como un hombre elegante, como un hombre, pacífico, como un hombre noble, ¿por qué? porque sus notas, hacen, que, esta fragancia, salga, un poquito, de lo habitual, pero a la vez, está, en, en, anda, está presente, está en la actualidad, está, pues, está para disfrutarse, con una cáscara, de melocotón, Dios mío, el melocotón, es, el durazno, en algunos países, así se llama, con un limón eureka, que no es ácido, pero que a la vez, no es dulce, que está, en un balance perfecto, ah, en un jengibre, de rosito, más no tanto picoso, con una mandarina, una cáscara de mandarina, con una lavanda, que a pesar de que este perfume, trae lavanda, les repito, es totalmente actual, actual, a pesar de los años que lleva, es totalmente actual, la bergamota, que declara, yo en lo personal, no la siento, sino, aquí el protagonista, es, esa cáscara de, de, del melocotón, del durazno, en sí, porque no es, no es la pulpa, no es jugo, y luego, con esos toques, ay, de pimienta, esos toques, de patchouli, esos toques, de jazmín, esos toques, de anís, y sobre todo, esa flor de fresia, Dios, que envuelve, esta fragancia, lo hace, totalmente, una fragancia, fresca, fresca, que puedas llevar, en esas épocas, de verano, ojo, ojito, no, en un calor, super mega extremo, no, pero si, en un calorcito, rico, que no queme el sol, que puedas disfrutar, andar, con el perfume, en ese, en ese solecito, en ese calorcito, pero, con ese palo, de rosa, con esa vainilla, con esos toques, de, de, de la batonca, porque ustedes saben, que la batonca, da también, esos toquecitos, avainillados, pero no tan dulces, con ese ámbar, con ese coco, con esas notas, de coco, que también, pueden llegar, como que, esa nota de base, de coco, como que también, sale un poquito, más rápido, a lo que es la salida, se siente ese coquito, yo antes decía, es que, hay algo ahí, que, que, que es, que, que es, es el coco, es el coco, señoras y señores, con ese musgo de roble, con ese benjuy, con ese almizcle, y, con ese toque, con esa joyita, de la corona, que es este cuero, limpio, con este cuero, que no huele, animálico, que no huele, a chaqueta, motociclista, sino que, es un cuero, elegante, y esto, hace, que lo puedas, usar, también, en parte, de invierno, pero, su, época, favorita, de este perfume, si puede ser, primavera, y otoño, repito, aunque lo puedes usar, todo el año, y es totalmente, totalmente, para hombres, y, mujeres, que lo quieran usar, por supuesto, no, no te puedo decir, yo, ah, tú, como eres mujer, no lo puedes usar, no, o sea, cada quien usa lo que quiera, porque al fin de cuentas, son sus gustos, y es su dinero, tampoco te voy a decir, y eso a mí me choca, que decirte, es nada más, para una edad determinada, de 30 para arriba, o de 40 para arriba, o de 20 para abajo, o de 5 años para abajo, o de 5 a 20 años, no, no, las fragancias, no tiene edad, las fragancias, tienen momentos, las fragancias, es de gustos, es de gustos, pero sí, las fragancias, te dan una formalidad, y esta fragancia, tanto puede ser formal, como puede ser casual, como que también, y eso yo lo hice, dije, a ver, vamos a ver, cómo reacciona la gente, vamos a ver, cómo reacciona mi piel, vamos a ver, cómo reacciona este perfume, porque ahí sí, yo nunca lo usé, porque en aquel época, no iba a estos lugares, me lo puse para ir al gimnasio, y saben qué pasaba, que las muchachas, las señoras, estaban a un lado de mí, haciendo hombro, o haciendo brazo, y se me quedaban viendo, como diciendo, es él el que huele así, es él el que huele así, y dejaron las mancuernas, y se los juro, no me lo estoy inventando, hagan de cuenta, que el micrófono soy yo, y así pasaba la, la señora, y así pasó la señora, chequen, hace esto, y hace, así, obviamente no estuvo, tan cerca de mí, sino hace esto, y voltea así, y me ve al espejo, como diciendo, oye, este chavo, o este don, o, o, este niño, no sé, huele rico, huele rico, y varias muchachitas, también, como que, se cuchicheaban, y, a ver, y se ponían a un lado de mí, y como que, como que, trataban de, de, que la nariz, hiciera esto, para, para oler, es muy rico, es muy rico, y del trabajo, también, me dieron cumplidos, también, me dijo, esta, esta, ya saben que es mi catadora oficial, me dijo, oye, porque así de repente, o sea, fue, me lo puse, como a las, once y media, doce, y como a las seis, siete de la noche, voltea, y me hace, oye, que perfume traes hoy, y yo, el, por qué, me dice, huele bien, o sea, no lo había notado, huele bien, y yo, pues es el, el Chanel, el, el Alur, no manches, huele, huele rico, huele, huele a limpio, y yo, si verdad, si huele, huele rico, huele a limpio, si, es verdad, y ahí como que, me empecé a captar, como que mis neuronas chocaron, como que mis ideas chocaron, y yo dije, mira Javier, que, que tonto fuiste, todavía, me, me, me cacheté, metafóricamente, literalmente, dije, que tonto fui, al no haber aprovechado, en aquel entonces, esta fragancia, y se los juro, fue el Dican, que dije, el, la muestrita, que dije, ahhh, dale, ahhh, a ver, que pasa, yo sé que no me va a durar, yo sé que va a ser unas tres, dos horas, y ya, o sea, muy rica la fragancia, de mucha calidad, como Chanel lo sabe hacer, pero, su duración, su proyección, no va a ser, ojo, ojito, perdón, ojo, ojito, esto es, sumamente engañosa, esta, yo creo que la voy a catalogar, en las fragancias engañosas, que no son lineales, por supuesto, que no son nada lineales, que tienen su metamorfosis, que tienen sus cambios, que tienen sus momentos, que tienen sus momentos, cada ingrediente, en este perfume, pero aquí, en esto, en su etapa final, ese cuero, ese coco, esa batonca, esa vainilla, ese musguito, que lo hace, eh, fresquecito, terrosito, a la vez, como que, que sientes, es como que, tantita humedad, algo rico, algo distinto, algo diferente, es una fragancia, que yo, lo tenía catalogada, de que me durara, dos, tres horas, a una fragancia, que me dura, siete horitas, ocho, rascándole, no más, con una proyección, justita, eh, pero rica, con una, con una estela, justita, rica, pero necesaria, o, o no necesaria, sino, eh, ah, se me va, se me va, se me va, una, una, una estela, que te permite, atrapar, enganchar, a las personas, que tienen a un lado, esta es fragancia, resucitando, aquí en esta sección, resucitando a los muertitos, esta fragancia, vale mil, es un clásico, de Chanel, es la mejor, fragancia, de Alurón, y la más, incomprendida, así, la más, incomprendida, es una fragancia, que te va, que va a captar, la atención, de los demás, que te va a captar, a ti la atención, que necesitas, darle, su lugar, si, es verdad, porque cuando estuve usando, este perfume, comprobando, tras dos, tres fragancias, que de verdad, no puedo yo hacer eso, porque no me puedo concentrar, porque puedo decir, es que esta, le ganó a esta, y esta a esta, y mi objetividad, cambia, y entonces, yo la que hago, es, me pongo la del día, y, atomizo, en un papel, vean como tengo aquí, este, de dos, de la, de la VIP, la uno, y la dos, hago eso, pongo en papel, de algodón secante, y, me pongo, una, dos, tres atomizaciones, en un solo lugar, pero, para que, para nada más conocerla, pero, para disfrutar esta, si que es verdad, que le tienes que dar, su espacio, su lugar, y que sea, el único perfume, que traigas, porque, porque si no, no la vas a comprender, no la vas a saber usar, no la vas a saber disfrutar, es cara, pero, es de las más baratas, de Chanel, y es la más clásica, podría yo decir, de Chanel, y es, la más olvidada, de Chanel, porque ya ni la, ni la Platinum, ni la Egoísta, ni, 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 ni que la del Panecito, ni, ni que la Negrita, ni que la Blanquita, ni que el Extreme, ni que la Azulita, ninguna de esas, es tan clásica, como esta, esta, para caballeros, la Alurón, para caballeros, caballeros, esta, es, indispensable, que la tengas, si quieres buscar cumplidos, esto, esto, te lo va a traer, independientemente, de la edad que tengas, aquí, es, tu madurez, y la seguridad, de que tú quieras, dar, y tener, al usar, un perfume, ya sea de niño, ya sea de adulto, ya sea fresca, ya sea ñeja, ya sea de cualquier tipo, de fragancia, yo, siempre voy a estar diciendo, Dios santo, yo, a los 10, 11, 12 años, yo usaba, vetiver y avidrush, de Guerlain, y nadie me decía, hueles a viejo, no, es, simplemente, tu madurez, y yo lo disfrutaba, los perfumes, son para disfrutar, primero, tú disfrútalos, para que los demás, lo puedan disfrutar, o lo odien, pero, tú tienes que disfrutar, primero, estos momentos, por ejemplo, yo, con las de Ted Lapidus, yo las uso, para cuando quiero oler, para mí, porque sé que no me van a traer cumplidos, para mí, y no busco cumplidos, pero si te dan un cumplido, qué bueno, porque eso es, una anotación, a la fragancia, para poder decir, aunque me hayan dado, uno o dos cumplidos, wow, eso habla de la fragancia, de que le, que le gusta a las demás personas, y esta fragancia, es gustosa, tanto para ti, como para los demás, es una fragancia, sigo en ese punto, perdón que parezca, este, no sé si que periquito, disco rayado, esta fragancia, es muy incomprendida, y me disculpo, ante ella, y me disculpo, ante ustedes también, porque si llegué a decir, ya sé que esta no dura, pero la quería tener, oh, qué equivocado, estaba, Dios mío, qué equivocado, estaba, algunos la detectaremos, más tiempo, otros no tanto, sí, eso es verdad, y ese PH, y ese, el ambiente, y el humo, cocina, grasa, todo tiene que ver, todo, todo tiene que ver, todo tiene que encajar, pero la perfección, para que este perfume, embone así, pa, ahí está, ahí está, disfrútame, gózame, y pídeme perdón, y esto señoras y señores, vamos a, a gozar esta última, para ya después entrar, a lo que es de lleno, a esta caja, y aquí, en Resucitando a los Muertitos, les traigo, o les traje, a Luron Channel, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo video.